Que triste fue decirnos adiós Cuando nos ha encontrado emoción Que hasta el amor brinda mi dolor Presagiarme al final Que triste fue decirnos todos en mí Los amaneceros para cerrar Se tienen los colores de gris Por la pobreza y poderos No sé si puede después No sé qué de mi vida será Si que el lucero azul de tu ser Que no me anuncia ya ¡Vamos! 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 Dice luz en luz de todos, que siempre estoy amando de ti, no saben que salvo en tu amor, 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 en tu amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es por mí, ayúdame a vivir